¿Puedo decir algo? Ya, listo, perfecto Muy buenas noches, escudeos y escudeas sensuales y con armaduras pegaditas a sus cuerpos Imaginarme los métodos de recuerdos y fluidos Estoy acá con el señor Nico Muyartig Un momento, un momento Perdón, pasa que pensar en mis escudeos y escudeas escuchándome es como que... Ah, ok Y eso es lo que estamos pensando, en Holy Blade Ah, sí, Holy Blade Cada vez cinco veces se ha traducido al sur Y acá estamos con el señor Agus Buenas tardes, tía ¿Cómo estás, Agus? Estoy ahí, sensual y bien Sensual como siempre Sensual como siempre Y excitado Y hoy tenemos un pedama muy especial Muy especial, todos nuestros pedamas son especiales Pero algunos son más especiales que otros Y este es uno de esos casos Somos como el comunismo Todos son iguales en estos programas Pero algunos son más iguales que otros Exactamente Y tenemos un pedama muy especial Contanos de qué se trata Estamos sacando un fanfic dentro de los muertos ¿A quién tenemos que agradecer primero, Jorge? Tenemos que agradecer al señor Atomo Atomo, muchas gracias Aunque no sabemos qué agradecerte o maldecirte ¿A quién hay que demandarlo? Atomo también A mucha gente Porque hoy traemos un fanfic dentro de los muertos Hoy Que fue borrado hace poco Fue borrado Pero conseguimos Hubo un usuario Un misionario Que supo que algún día Este material iba a ser requerido Y lo guardó Exactamente Lo guardó entre sus archivos Y hoy Nos lo trae a nosotros Estamos hablando de La diversión De Peter Escrito por Nicolás Zero Y perreado Era más gente Era más gente involucrada Creo que ahora dice Carman Carman 6x61 Y André Ute Carman 6x61 Y de André Ute 6x61 Este fanfic había sido borrado De fanficción Con el autor Quejándose acerca De gente que había denunciado Lo había denunciado Que había denunciado Ah, sí No imagino por qué Gente envidiosa Gente envidiosa Que no entiende el talento Que no sabe reconocer Esa obra literaria Esa obra maestra De la literatura universal Exactamente Envidia Envidia Borges se queda corto Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Su envidia alimenta Mi creatividad Bueno, contamos un poco Martín ¿Quién es Titef? ¿Quién es Titef? Titef A ver Estamos hablando De una Esto es un Un cloboser Como dice acá Yeah Ahora van a saber Por qué le decimos Cloboser Titef Siempre me dice así O Titef Se escribe Titeuf Titeuf Viene Es un nombre Que viene de Petituf Petituf O huevo pequeño O tres penes Huevo pequeño Así le decían aus En la primaria O huevito Huevito Dios mío Es una serie de cómics Es una serie de cómics Suiza Sí, es suiza ¿Es suiza o francés? Es suiza Pero está en francés Que es una de las Oficiales de suiza Es un cómic Suizo Que bueno Tiene una versión animada Y esa versión animada No llegó acá Por lo que tengo entendido Pero Sí llegó a España Así es Donde es bastante Pudió disfrutar Titef Donde Dios mío Los capítulos por eso Están disponibles en YouTube Para los que quieran Ver alguna otra cosa Sobre qué se trata ¿Cómo es más o menos La idea de Y para que le pongan cara Al personaje principal Van a necesitar una cara Que es muy muy necesario Vamos a leer El artículo de Wikipedia Que es la única fuente de información Que tenemos en estos momentos La única que cuenta Exactamente Total Internet por favor La serie cuenta La vida cotidiana De Titef Un niño con un mechón De cabello característico De sus amigos Y de su visión Del mundo de los adultos Es básicamente La parte 4 de Shoujo Ok La edad de Titef Es de 10 años Aunque al parecer Está situada A comienzos De la preadolescencia Recuerde muy bien Que la edad de Titef Es de 10 años Exactamente Una gran parte De las discusiones Se prepara Una gran parte De las discusiones Aguardadas Conciernan los misterios De las niñas Del sexo De la seducción Y de Nadia La niña De la cual Titef Está más o menos Enamorada En forma secreta Más o menos O sea que se clapa Con ella Otra característica De Titef Son las numerosas expresiones Que no voy a mencionar Por el hecho De que En realidad El francés Es un chiste Que quedó Ok Cho Se pollo Si Partió ¿Dónde estás leyendo? ¿Dónde estás? Cho Cho ¿Cómo también se puede? Cho Se pollo Se pollo Se pollo Se pollo Se pollo Se pollo La Lash Lash Muales Lash Pabres Sexuel Sexuel Que hace tu Que hace tu Apocon Pop Etc Etc Aunque todas Son Etc Aunque todas Son muy Vuelga Es Quiero que me cuenten Las escuderas Que están escuchando Cuántas se mojaron Escuchando a Martín A la francés No Dicí Martín Omelette Omelette De tomás Si no fuera por Ganswitch Me hubiera mojado Bueno Como vemos A pesar de que El protagonista Tiene 10 años Es una serie Digamos Es una serie De cómics Estirando más Para adultos Claro Para adultos Pero acá no dice Nada que sea Supamente vulgar Digamos Si no Que te iba Para ese lado No Parece ser Que los autores De este fanfic No se dieron cuenta De que No era necesariamente Ser totalmente vulgar Para hablar Para hacer algo Para adultos Los autores De este fanfic No sabían El monstruo Que estaban creando En ese entonces Los autores De este fanfic Claramente No son Nada Ni por asoma Adultos Nosotros somos Tres adultos Responsables Que vimos una serie Caballitos Mágicos De colores Y somos fanáticos De ella Y somos más adultos ¿Deberíamos hacer Una nueva advertencia O sea Con respecto A la edad De nuestros oyentes? La calificación Del fanfic Según Como nos parece acá Era M Que se llama M de mierda Y bueno Esto Este de la diversión De Titef Es un Un Croboser Como dice Un Croboser Ya van a saber Porque es Con My Little Pony Friendship is magic Ay Dios Esto es hermoso Esto va a ser hermoso Podría ser Podría haber sido Un Croboser Con My Little Pony La G1 Ah si Bueno Habrá más fitness Crossover Con la G3 O la G3.0 Tendríamos que Conernos a buscar Sí Se puede buscar En Por mundos Digamos Cuatro Que tiene Vaya Versiones Si al momento De crear un fanfic Te dice O sea Para poner El mundo De la G1 Mundo ¿Cuál es el segundo? ¿G3 era directo? De la G3 Y Tales El Tales El Tales Sí Bueno Comencemos Sumario Sumario Esta historia No me pertenece Comenzamos perfecto Todos los malos fanfics Comenzamos así No Esta historia No me pertenece Ah nos dicen Los personajes No me pertenecen Exactamente No sepa de qué Cagajo hacen eso Y bueno Tiene sentido Esta historia No me pertenece Es de propiedad De carman6x61 Y de ante de usted Abre paréntesis Agradezco Con S Por dejarme ser parte De esta historia Cierra paréntesis Y parece que esto Es una onda Una onda Con Holyblade Donde todos los Todos los personajes Son amigos Del autor No Obvio Ellos Nunca puede dar lugar A una mala obra literaria Obviamente Ellos Son los dueños De esta historia Son los dueños Del pabellón Ellos Son los dueños De esta historia Yo solo doy Algunas escenas Cómicas Ajá Y aporto Con las escenas Para mayores Esto Es un Crooser Por lo menos Pon entre paréntesis Creo que se Escribe así No Es un Crooser Tu creencia Tu fe Es una mentira Tu dios No existe Esiquiera Está muerta Esiquiera Puso No sé Quedó Sober con Velarga Directamente Es una cosa Que no se pronuncia Igual Crooser No lo fue capaz De buscar en Google Yo sé Uno Se escribió También Crooser Crooser Y a ver que te sale Exactamente Si quieren ver Como es Titef Esta es una página Y pone Digamos User Carmen Para ir Digamos A la página A la página Si Que se lo borró Fanfic El sistema Te borra ciertos links Ahora Resaltemos Que esto es importante Recordemos una vez pasada Que leímos Un fanfic De dos autores Diferentes Que trabajaban en conjunto Los hermanos Asperger Vamos a China y Asper Muchas gracias por todo Muchas gracias por todo Perdón por tan poco Ahora Estamos hablando De un fanfic Donde Dos autores Se sumaron Y le pidieron ayuda A este muchacho A Nicolás Para las escenas Para mayores Es hermoso No puede fallar No No hay forma No No Para nada O no Tiene que ser bueno Exactamente Tiene que ser excelente Exactamente Como en las películas De los noventas de Batman Cada película Tenía más villanos Que el otro Y por tanto Eso los hacía mejor Y recordemos Algo muy importante Tanto Cartman Como Nicolás Como Quien sea que esté Haciendo la otra parte Andreute Andreute Son todos del círculo De Holy Blade No lo nombramos Sí, sí, sí Lo subíamos de mencionar Sí, es más Hemos leído comentarios De Karman Se después de 61 Por eso me llamó la atención El mundo es un pañuelo El mundo es un pañuelo Lleno de imobos Exactamente ¿Cuándo fue la última vez Que se actualizó esto? ¿O día de realidad? Esto se Para cuando digamos Para Esto dice La última vez Que lo actualizaron Fue el 10 de Noviembre del 2014 Pero no, porque Pero no quedó Porque esto Pero murió hace poco Pero lo habían borrado Hace poco Eso es importante Resaltar en los cúdulos Este fanfic Está inconcluso Está inconcluso No vamos a ver Pero eso no puede Ustedes Gracias a nosotros Van a tener La versión del fanfic Subida a Mega Exactamente Como advertimos En el capítulo anterior Que íbamos a subirlos Que se fueran borrando Esto va a estar disponible Para todo el público Para importar El deseo de Cartman Nicolás O Andreute No, el deseo de ellos Tres era Que se viera Porque ese justamente Me lo tuve que borrar Por esto Si no lo dejaba El chavo Me parece Ah bueno Entonces no creo Que tengan problemas Que hablemos de esto Obviamente que no Obviamente que no Perfecto Eso es lo que yo no entiendo A veces De la gente que se queja De lo que hacemos Quieras o no Te estamos usando publicidad A ver Más gente le llega a tu fanfic A menos que seas como Gato León Que es una cagada A menos que seas como Gato León Exactamente Que no crees que Sea publicada tu obra Para que no pierda su esencia La esencia Y el alma La esencia artística Que debe Y el alma Que hemos esencia Amo tanto el internet El internet le dio voz a mucha gente Que no debían haber dado Comencemos con La diversión De Titef Capítulo 1 La diversión de Titef ¿Qué asco como subtítulo? Dice Bueno La diversión de Titef La esencia artística Chapter 1 Chapter 1 La diversión de Titef ¿El subtítulo cuál es? La diversión de Titef Antes de comenzar dice Si quieren Vayan Con B larga Con B larga Con doble L Con doble L A la página de Denviart A la página Denviart Búsquenlo con ese nombre Es en realidad Una versión bootleg De Denviart Claro Divión Terte Búsquenlo con ese nombre XD XD Comencemos Con el texto en sí Comencemos ¿Cuánto podemos sobrevivir? No sé Vamos a ver qué pasa Titef Se encontraba en la escuela Sentado muy aburrido Y no se percataba De que alguien Lo vigilaba por la ventana Era nada más Y nadie menos Y nadie menos Y nadie menos Era nada más Y nadie menos Que la princesa celestia Abre paréntesis Por ahora Tendrá la forma Que tenía en la película O sea Que la encuesta de gársela Imagina La encuesta de gársela Por lo tanto Perdóname No es princesa celestia entonces Es la directora celestia O principal celestia O principal celestia Ya arrancamos bien Diálogo ¿Hacemos personajes o...? No sé si quiero hacer personajes acá Hacé celestia Y yo quiero hacer teacher Porque tengo una idea De cómo hacerlo Ok Es con un fuerte acento francés Un fuerte acento francés Muy ofensivo acento francés Me muero por escucharlo Suena como Cortázar De vez en cuando Todas las erras Se vuelven G Suena como Cortázar Todas las erras se vuelven G Y tengo que decir Apagar a la gorila De vez en cuando Aún al revés No, obvio Sé que no debería estar Sé que no debo estar aquí Pero en verdad Necesito a alguien Y ya ocupé A todos los ponis de Equestria Pero Espera, espera Espera, espera Espera, espera Ya empezamos Límite muy diario Equestria Bueno Decía celestia Decía celestia ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empiezo a criticar esto? ¿Por qué es tu reacción? En ese momento ¿Por dónde comenzamos? El hecho de que era ya Pensé celestia A pesar de que acá dice Que puede haber Tendrá la forma Que tenía en la película Entonces yo no le hice Una pensé Esa es la directora celestia Pero acá dice Ya ocupé a todos Los ponis de Equestria ¿Está en Equestria de Aponia O en Equestria de Humana? ¿Equestria es humana? ¿Hay una Equestria de Humana? Quedó establecido Que se fue así Creo que Creo Me imagino No es un reino Esto es un país Que se yo A ver Ese detalle No es lo peor De nuevo El reino No es La minimísima punta Del iceberg Ahí ya tenemos Un volumen importante Y un volumen importante Que cubrir Así es Perfecto Entonces bueno Decía celestia Mentas miraba a todos En el salón de clases A través de la ventana Mientras miraba a todos En el salón de clases Coma Abre paréntesis Para ser más específico A Titef Porque fijate que al principio Dice Y no se percataba De que alguien lo vigilaba Por la ventana Hago la profesora también Buenos niños Es la hora de ir A mi paseo Hacia el zoológico No, no El paseo Al zoológico Hacia el zoológico Hacia el zoológico O sea El paseo Es llegar al zoológico Y después vuelven No, no El paseo es algún lugar En dirección Hacia el zoológico Pero no es Alguien zoológico Exactamente Donde le sacó Todo al lado Obvio Vas a ir a poner Sobre las puertas El capitalismo La excursión Es el viaje al zoológico No en el zoológico Exactamente Exactamente Vamos a pasar La ruta entre estas cosas Bueno, niños Decirlo Dijo la profesora Todos los niños Salían corriendo Mientras que Mientras que Celestia Sigilosamente Seguía a los niños De las clases Era todo Repedófila Y Luego los niños Se suben A un autobús Escolar Celestia Como era de esperarse Utiliza un hechizo Para que le aparezcan Sus alas ¿Qué? ¿Cómo era de esperarse? Yo no me esperaba Eso Yo no me esperaba Eso Yo no me esperaba Eso Me esperaba La última Telefotación O algo Pero si es la humana ¿Cómo puede usar magia? Dice que tiene la apariencia Por no tendrá la forma Y empieza Suponemos que tiene la forma Que tenía la película Suponemos que no tiene Ni cuernos Ni alas Y empieza a volar Pero para que nadie la viera También hizo un hechizo De invisibilidad Y empezó a seguir Al autobús Un hechizo De invisibilidad Invisibilidades Aspul Le dicen en inglés Esto Sacarse cosas del orto Ya pasando las oias El autobús Se detuvo en el Pasando las oias Pasando las horas ¿Cuánto está en el zoológico? La terminal Las horas ¿Este Mikel? Acá tenemos las heras Estas las horas ¿Qué es este Mikel? Que cuando me iba Duraba dos horas Es el zoo de Luján Que se yo El autobús Se detuvo en el zoológico Y los niños Salían corriendo 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 No en orden En parejas No perderse Como debería haber hecho Una buena profesora Obviamente No, no, no Corriendo No, la profesora Es la profesora Que va a Apple Claro Los niños salían corriendo Mientras que Titev caminaba Porque esto demuestra Que Titev es un chico diferente Un chico muy diferente No como los otros Que salen corriendo Como putos Es como cuando Ustedes que tienen Que distinguir Al protagonista de un elmen Claro Está al lado de la ventana Mirando al infinito ¿No? Es el chico nuevo De la clase Que le dieron justamente El único asiento libre Al lado de la ventana Y los niños salían corriendo Jamás en la puerta Mientras que Titev caminaba Y hablaba junto con Hugo 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 es uno de los personajes De Titev Ahora me imaginé A jugar con Hugo Me encanta la imagen Celestia Celestia aterrizó Aterrizó Voy a leerlo Como diría Celestia aterrizó Y deshizo El hechizo De invisibilidad Y apareció En un callejón oscuro Está en un callejón oscuro Pigando pibes Callejón oscuro En plena luz del día Y aparte Callajo Y fue en Siga En Siga De Titev Junto con Hugo Después de un rato Titev y Hugo Se habían separado De la clase Y fueron a ver A un perizoso Después de ver Su utopia Eso Tomó otras implicaciones Vamos Ah, pero esperá Lo que viene ahora Bueno Acá No, acá es Celestia ¿Qué viene ahora? Esta es Celestia Agus, por favor Oye, Hugo No, no, no No, no, no Ahí arriba Ah, perfecto Dijo Celestia Luego sale una nube De imaginación De su cabeza What? Dios mío What? Bien Dijo Celestia Luego sale una nube De imaginación De su cabeza Esto está leyendo Esto está Narrando con paneles Sí Básicamente Está narrando un cómic Básicamente Bueno Primero distraigo al niño Hugo Entre patentes Y cuando esté solo Lo duermo con un dardo Y me lo llevo Pensó Celestia Pensó Celestia Mientras que en la nube De imaginación Habían 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 padecido Una Celestia Un Titev Y un Hugo Pero parecía que un niño De cinco años Había dibujado La imaginación De Celestia Oh, Dios También parece que un niño De cinco años Escribió este vampiro Creo que un niño De cinco años Lo hubiera escrito mejor Coma Celestia estaba pensando En cómo distraía Hugo Después de un rato Se le ocurrió algo Con su magia Hizo a Padecer Humorosa Y lo sopló Hacia la dirección De Hugo El de repente El de repente Pero como acá no tiene Es un el Pero sin tilde El de repente Se empieza a marear Y dice Trolli 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 Te jugué a los tacos Acaba de drogar Acaba de drogar A un chico Empieza a marear Pero luego se recupera De la nada Aparece una mujer Color de pelo rubio Uno grande pecho ¿Qué? Uh, es esa clase de fanfics Es esa clase No, es la otra clase Vestida con una camisa Amarrada con un nudo Y una falda muy corta La mujer le da un gimio Un gimio Un gimio A Hugo Un gimio A veces enroja A más no poder Y empieza a babear Pendejo pajero No, no pajero Luego la mujer Se da vuelta Y se agacha Hugo se da cuenta De que no llevaba bragas ¿Algo se está bien? Ya pasó algo No, no pasó Falta poquito Falta poquito Así que se podía ver Todo su traseo Se pueden ver Se pueden ver las lágrimas De agua De acá Hugo Al beso Empezó a sangrar Por la raíz Hugo Acá está Titef Ok Oye Hugo ¿Qué estás viendo? Dijo Titef Mientras miraba Por donde miraba Hugo Pero por más que veía No podía encontrar nada La mujer empieza A caminar hacia el callejón Y le indica a Hugo Con el dedo Y le dice Dice que venga ¿No? Ah, Hugo ¿Quién es Hugo? Yo, yo no Nos vemos Tengo algo muy importante Que hacer Dijo Hugo Y fue corriendo Hacia la mujer Titef Muy confundido Veía a Hugo Mientras se iba A una dirección Disconocida Disconocida para él Celestia ¿Cómo una dirección Disconocida para él? Creo que estás viendo En la dirección Claro Lo viste Dice Está haciendo para adelante Oh, Dios mío No conozco Le dejas Le dejas a la izquierda Debería ir a América Donde el inodoro Pase en otro galón No sos un hijo de puta Porque a mí no conozco Vas adelante ¿Qué güey le está abierto? Necesito Necesito vino Para mis hijos Se fue a una dirección Que no conoció A través de un agujero negro Nunca había mirado de frente Titef era disco De hecho Solo voy a la derecha Y izquierda Nada más Disconocida Como decías Adelante Mi padre Un cangrejo Me estudias mejor Tiene tigres Espera, una más Una más Una más Una más Nací en una pobreza inmunda Un día me robó Un día me robó un pan Un día me robó un pan Y lo metí en el aire Para que se pusiera muy huevo Y luego Asalté un banco con él Ay, que gran capítulo Continuamos Celestia Fue un pequeño recreo Para resistir esto Muy bien Y ahora la fase 2 Dijo Celestia Luego saca una cerbatana Y luego pone un dardo Abre paréntesis Son para dormir Menos mal Macho, no puedes agarrar Y escribir Dardos con Dardos Como es Dardos omníferos Dardos omníferos Tiene muchas sílabas Pero aparte Acaba de usar magia Para drogar al otro ¿No podías hacer lo mismo Con este? ¿Por qué usar Una cerbatana? No tiene sentido Luego toma mucho aire Y lanza el dardo Hacia Titef Ahora vas a ver por qué Titef vio al suelo Y lanza el dardo Hacia Titef Titef vio al suelo Y vio una moneda Y se agacha a recogerla Faltaba que se pusiera Se agacha a recoger la moneda Vio una moneda Y se agacha a recogerla Una moneda Voy a agacharla Sin darse cuenta Evitó que el dardo Le diera Pero el dardo Le dio al pedesoso Que dio un grito ¿Cómo carajo Hace un gran grito? ¡Ah! ¡Ah! Titef vio algo Que no esperaba El pedesoso Empezó a bailar Hasta que se desflamó En el duelo En el duelo En el duelo Y yo voy Lo más extraño Que he visto Dijo Titef Celestia Tenía también Decía ¿Qué? ¿Cómo? Disculpe ¿Viste cuando Tenés con todas las palabras Y empiezas a tirar palabras Hasta que encontrás Una palabra que te den? Celestia Tenía también Decía Es como el tema De las panjas 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 Celestia También Tenía También Decía Que era muy extraño Lo que acababa de ver Titef Vio que sus compañeros Lo llamaban Y fue con ellos ¿Por qué Titef Puede decir Lo que Lo que El duelo O sea ¿Por qué le da El voz Y a Celestia No Que le sacan Lo mismo Muy bien Celestia Tiró la cerbatana Ya que solo tenía Un dardo Fue bien Bien preparada No podía hacer Aparecer otro Tampoco Tampoco Los niños Ya habían paseado No podía drogarlo Con magia No No podía Los niños Ya habían paseado Por todo él ¿Por todo el qué? ¿Por todo el qué? ¿Por todo él? Él Él Y caminaron encima Él Ya habían paseado Por todo encima Titef Los pisoteaba Venía Charlie Brown Es Charlie Brown Suiza Hasta pasó Charlie Brown Y los pisoteó también Los niños Ya habían paseado Por todo él Lo pasearon Por todo Titef Y todos se fueron En el autobús En dirección a la escuela Y mierda Titef se quedó ahí La puta madre Que ejecución cortita Sí Terrible Debe ser que en Suiza No hay tanto Aparentemente Es un teólogo Donde solamente Que un animal Es un perezoso Y cuando se murió Es como que Se aburrió todo Se cerró Celestia El perezoso Es el ave nacional De ese país Entonces es lo único Interesante Que es para ver Celestia apareció En la calle Y vio por ambos lados Un saludo a la gente de Francia Un saludo a la gente de Francia Bélgica Suiza Y demás países Donde se habla francés Vive le France Vive Canadá Celestia apareció en la calle Y vio por ambos lados Y ve el autobús Y ve que Titef Tenía la cabeza Afuera de la ventana Espero que se lo arranquen No, no lo va a hacer Se siente bien Se siente bien El viento Como una baguette Decía Titef Celestia Idea Dijo Celestia Mientras que otra nube De imaginación Salía de su cabeza Primero hago una nube De somnífero Luego lo hago invisible Y cuando él se acerque Se dormirá inmediato Y después me lo llevo Y lo disfrutaré Celestia había tenido Un emboli Y por lo tanto No podía conectar No podía conectar Las palabras Siento que tengo que usar Mientras Puntos Nicomas Dijo Celestia Con un leve sonrojo Y una sonrisa Pervertida Oh Dios Celestia Utilizó su magia Y una nube apareció Podría haberlo hecho antes Pero no Podría haberlo hecho mucho Luego Y la nube se hizo invisible Luego Y la nube se hizo invisible Ahora Sigue teniendo las alas El chizo invisible Ah Ni idea Celestia Ya estaba pensando De que por fin Iba a funcionar La maestra Titef Entra a la cabeza Dijo la maestra Quien obligó a Titef A entrar a la cabeza Esto hace que no tocare a la nube Celestia veía con los brazos caídos Al autobús alejándose ¿Estamos en el mundo de los Looney Tunes Y no maestra Si Sería magia ¿Esto es un clavosa Con los Looney Tunes? Si No sé por qué lo intento Dijo Celestia Ya teniendo una uva deprimente Luego se ve un auto sin techo Y un idiota sacando la cabeza por la ventana ¿Por qué me recuerda tanto a capítulos de los Simpsons? Espera, espera, espera Le dije que rebanada a algún país Y se le duerme el verazocá Luego se ve un auto sin techo Y un idiota sacando la cabeza por la ventana Perdona Era desventura Si no tiene techo No tiene ventana Era desventura Se ve un auto sin techo Y un idiota sacando la cabeza por la ventana A pesar de que no tiene ventana Un auto sin techo Mientras conducía Pero sin percatarse Había tocado a la nube de Somnifero Y se queda dormido Incluso con la luz roja en el semáforo Ocasionando Ocasionando de varios autos chocadas De varios autos chocadas Sereste veía el gran caos Que estaba ocasionando la nube de Somnifero Y salió de ahí Mientras silbaba Es... Abre paréntesis Mirá Abre paréntesis Me gusta cuando tienen que ser Tienen que ser Mico Mico, ¿estás bien? ¿Por qué es esto? ¿Vieron cuando señalaban tropes en las historias? Acá tenemos Abre paréntesis Esa es cuando haces algo malo Y sales de ahí silbado Mico no encuentra palabras Para expresar lo que siente Como si tú no decías nada No hay ninguna canción específica Que silbar cuando pasa eso No la hay Salís silbando Pensar que hay escritores tan talentosos Que andan por ahí Sin poder, digamos Pagar las cuentas Ni son conocidos Ni nada Y ahí se Gente así Que tiene Bueno, continuemos Se la vi Ya terminado Ya terminado Las clases Papá, papá Cuando yo iba al colegio Era la excursión sola Y volvías a tu casa Cuando yo iba al colegio Y teníamos una excursión Yo iba a la mañana Ahí íbamos toda la mañana O sea Salías a la mañana Fue parte de la tarde también Y llegabas Y te tomabas el palo A los humos llegabas Pero ahí era ir a la gimnasia Sí, acá no Acá es Tuvieron clases Se fueron al zoológico Vieron al pezoso El ave nacional de este país Volvieron Y siguieron teniendo clases ¿Asias? Tiene sentido Perfecto Es por eso que Francia es Francia No, esto es Suiza Esto es Suiza Suiza, ahí está Ya terminada Todas las clases Los niños ya caminaban Por la escuela Suiza no tiene Sistema de salud gratuito Por no tener clase Ah Tetef estaba caminando Por el parque Hasta que una señora Abre paréntesis Celestia Gracias No hay otra forma Se le apareció de frente Me gusta Como escribes ¿Sabes por qué? No deja ningún misterio No Nada por descubrir No Es como Holy Blake Eso no es lo importante acá Es como Holy Blake Cuando te pone Twilight Dos puntos Habla algo Y al final Cierra con Dijo Twilight Exactamente De principio a fin No me deja con la duda Exactamente Por si me olvidan la mitad Pero acá es peor Porque acá directamente A veces me pasa Que estoy hablando con vos Y me olvido Si me estás hablando vos O Martín Obviamente Entonces Necesito esa aclaración Pero acá es peor todavía Porque acá No deja ningún misterio Ni nada Nada que te deje enganchado La historia No No, no No, acá lo que te tienen Enganchado es otra cosa Justamente Es como un tobogán De jabón O sea Si él hubiera escrito Star Wars Y vos en la segunda parte En la segunda parte Digamos que Que descubrían Que era el padre Sí ¿No era en la tercera? No, en la tercera Ya medio que cierra todo Ah En la segunda O sea La segunda sería Entonces apareció Darth Vader Hable paréntesis Que era el hijo Que era el padre de Luke El padre de Luke Cierra Si yo hubiera escrito Star Wars Empezaba desde el episodio 1 Directamente Porque justamente Todo lo que Empezaba desde cualquier Desde el episodio 1 Y pasaba por Todas las series Que salieron en la tele Con cosas en el medio Ya terminan las clases Los niños Acá Celestia ¿Quiere probar Nuestro producto? Dijo Celestia Mientras le ofreció Un vaso con jugo No un vaso de jugo Como debía ser Ah La agladación La agladación Tenía un poquito de jugo Un poquito A agladación También tenía algunas pastillas Para dormir Gracias por la info Gracias por la info Si usted estaba a punto De bebérselo Cuando llegó Frankie Tenemos que ver Porque acá hay una lista De ¿A qué lo tenés? Frankie Frankie Es el inteligente En la banda de Titev Él tiene un perro grande Es el inteligente En la banda de Titev A ver cómo se comporta Cómo expresa su inteligencia Cómo expresa su inteligencia Debe usar anteojos chicos Es obvio Obviamente Tiene que hablar como en él Y si Y si Dijo Frankie Mientes Le dio una palmadita En la espalda Una palmadita en la espalda Esto hizo que Titev Botara el vaso Con jugo Ante eso Celestia Se quedó quieta Como pierda Mientras que en el fondo Padece una Celestia Que tenía dibujada En la frente Celestia interna No 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 Mirá cómo sufre Yo sabía que esta parte Iba a romper a bus Lo sabía Lo sabía Eso que escucharon Fue el micrófono cayéndose Escuchando a esa gente Tenemos un mega Cromoser Titev Manny to Pony Un poquito de los Simpsons Y Naruto Y el Smash ¿Verdos hace ese tipo de cosas? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Verdos querés hacer un juego De Disney y de Limbo? ¿Qué tenés? Yo tengo en el futuro pensado Desarrollar un juego Que sea Disney Disney vs Anime Ahí está Acá podés empezar Pero va a ser Kingdom Hearts Titev va a ser un personaje Oculto Ay, digo Desbloqueable Vas a tener que pagar Dos veces el juego A la mierda Va a ser genial ¿Verdos cómo se llamaba El de Kung Fu Panda? Po Ahí tenés Desafogo contra el Titev Ahí va Pero estamos hablando De Disney vs No, pero igual Ah, está bien Puede ser Es lo que hable Es lo que hable Perfecto Es como en Mortal Kombat Kratos O Ali contra el Espantate Huevole O el Entreador O Ali contra el Pez El Espantate Huevole Ahí va Espantate Huevole Es película de mierda Espantate Huevole Es buscando a un mismo pasado Por Paco Y el diseño de los personajes Es el lindo Es buscando a un mismo pasado Por un guito negro Sí, todos los peces son feos Tiene la cara de ¿Quién es el que hacía? Era un pez lobo No, no, pero ¿Quién es? Pero el que hacía Ah, el cozo robo del negro ¿El tigurón decís? No, no, el pez ¿Quién es ese personaje? ¿Quién hacía el Espantate Huevole? No era Will Smith No, Will Smith no era Creo que era Will Smith Estaba pensando en Will Smith yo también ¿Por algo? Todos los negros son Will Smith Si no es Will Smith tiene que ser alguno como Chris Rock Will Smith Era Will Smith ¿Sabes qué? ¿Sabes qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es el elenco que tenía, boludo? Martínez Corsese, Robert Nina, Janina Jolie, Robert Robert, Jack Black ¿Cómo esta mierda, boludo? ¿Qué pasó acá? ¡Es una mierda! Y mira, te voy a contar algo ¿Sabes cuándo salió esta película? 11 En el 2004 Ya estás en el 2004 ¡Qué viejo que soy! La puta va Ya entiendo El 2004 fue hace 12 años, chicos Wow ¿Sabes cuándo salió el último disco American Idiot de Green Day? Hace mucho también Sí, Martín lo sabe No, tienen que darse cuenta Tienen que darse cuenta que son viejos y amarganos No quiero En fin Bueno Nada de este Este gag sacado del culo del chavo del ocho Bueno, dice por cierto Dice Sakura Sakura con Z Con Z La celeste interna estaba editando ¿Por qué? Ya no me vi, viste Tendrías que haberlo leído en ese momento ¿Por qué? Editaba ¿Por qué? Gritaba mientras miraba al cielo En el momento que gritaste Sakura Fue la reacción de Agus Cuando leyó Sakura con Z Fue eso Titef Estoy muy bien Hola, Franky Mira, después ando contigo Primero dejame vivir de resto Ojalá fue a Binu Bueno, fue a Binu Decía Titef Mientras se dirigía una mesa Oh, Dios Una mesita La mesa, Dios Está presente Está ahí Sigue con nosotros Es nuestra gente de la guardia Decía Titef Mientras se dirigía una mesa No, ah, una mesa Una mesa Que estaba cerca de Celestia Que aún estaba quieta como piedra La mesa se acercaba a ellos Ah La mesa se dirigía hacia él Frankie Ah, yo también quiero Yo también quiero Dijo Frankie Titef Fue el primero en tomar de una botella Y luego le pasó la botella a Frankie Y se la bebió Muy bien Como vemos Frankie Acá no es el más inteligente del grupo Evidentemente no Y se la bebió Después de dos segundos Ambos quedan en el suelo dormidos Celestia ve esto Y vi la botella Y se fijó que era cloroformo Se tomaron el cloroformo Ay, Dios Se tomaron el cloroformo Claramente Frankie no es muy inteligente No tenía olor No tenía ningún olor raro No te mata el cloroformo Tomaste el cloroformo Me parece que es Sí, lo fuerte que es Sí O sea, ¿cómo Cómo soporta el estomago eso? Por ejemplo Acá en Wikipedia dice Dice Es un líquido volátil No inflamable Incoloreo De olor penetrante Dulzón y cítrico Estos hijos de mil putas No pudieron agarrar No pudieron agarrar No sintieron el olor Obviamente Obviamente Acá Frankie No es el más inteligente del grupo Ni nada de eso Acá dice Descrito por Samuel Bruder Como de delicioso sabor Ajá Pero no de delicioso olor Famous Last Watch Se descompone Lentamente de una acción Combinada del oxígeno Y la luz solar Transformándose en fósgeno Y cloruro de hidrógeno No estamos acá Para enseñarles los efectos Sí Pon en Google Te podés morir Por tomar cloroformo Pon en Yahoo Acabo de tomar cloroformo Cuanto me queda Acá dice Muerte por cloroformo Niño muerto Niño muerte Niño muerto Niño muerto Niño muerto En Colombia parece ser Que hablan de otra manera Acá dice Muerte silenciosa Muerte con cloroformo Ah, a ver ahí Inhalación de cloroformo La causa de muerte Los riesgos del cloroformo O sea, si ya inhalarlo Te mata Imaginate lo que es tragarlo Claro O sea, debe ser como Una media muy especial Deber ser como Mojarlo en el pañuelo Y ponerlo unos segundos Está bien Pero si te lo clajo Se tomaron el cloroformo No, no tiene sentido esto No tiene sentido Ah, sí Porque todavía lo que queríamos Todavía tiene sentido Pero, realistamente Se deberían haber muerto Sí Perfecto Están muertos de hecho Nada Total es un mature este Bueno Creo que a estas alturas Lo único que nos mantiene En cuerdos Es nuestra propia determinación Obviamente Yo veo la mesita La mesita está Al final del camión Hasta ahora Me iba a rendir Estaba por cortar las venas Con leche cortada Celestia ve esto Pero ve la mesita Y te devolvió las esperanzas Celestia ve esto Y ve la botella Y se figuría que lo deformo Que iba a ocupar Como último recurso Y ve al cielo Tenía la botella O sea, para ver Tenía El vaso con el jugo Pero no tenía la jarra Y lo estaba ofreciendo Como un nuevo producto Y en el mismo lugar Tenía la mesa Cerca de ella Como una botella Grande de clorformo Nada, eso Perfecto Celestia Celestia ¿En serio? ¿En serio? Dijo Celestia Pero no le importó Y vio a ambos dormidos Como un ton Comientas rocaban Esto Ha sido Puente y boca Creciosa baguette gigante Decílo a Tete Z, Z, Z Z, Z, Z Vanessa Niña mala Decía Frankie Mientras dormía Vanessa Es la chica De la que está El amor Según esto ¿Dónde era Frankie? Ah Un poco más abajo Es el que ama Vanessa Paradis Vanessa Paradis No tenemos mucha información De Vanessa Un poco más La verdad Puede ser de los enemigos Leí vómitos No, no dice nada ¿Por qué no se rió? Acá dice El pedófilo Sí, el pedófilo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pedófilo En Dios El sexo Y las llaves La señora Aceptar caramelos Que les da Ajá ¿Qué? ¿Qué carajo? Con razón Nunca lleva la obra Ah, la mierda Es muy turbio Hay cosas en el mundo Que están ocurriendo Yo no me doy cuenta Esto es como enterarte De la situación de Uganda Mierda Dios mío Como te dicen En el Congo Vuelan gente Pero decís Ah, bueno Pero después enterás Como es realmente La situación Y wow Mierda Un saludo a la gente del Congo Decían Frankie Mientras dormía Celestia No creo que lo escuchan Pero bueno Tampoco lo de Francia Así que Celestia amarró a Tef Y ya lo estaba cargando La de algunos pasos Pero luego ve a Hugo Mientras iba corriendo Con un rubor Y babeando Sí, soy una Escena espantosa Ven aquí Tenemos mucho que hacer Decía Hugo ¿Verdad quién es Hugo? No sé El que se fue a buscar En la misma No, no Pero ¿Quién hacía el Hugo acá? Ah, no Ahora desaparece Y no lo ves nunca más Ven aquí Tenemos mucho que hacer Algunos tienen Haciendo fantasía Y todos no Claro Decía Hugo Celestia no comprendió Hasta que recordó algo Celestia Celestia Pense que el hechizo Ya debió haber terminado Pensé que el hechizo Ya debió haber terminado No duele hablar Tiene un problema con los Todos acá tienen problemas Celestia claramente Aspiró un poco Su cróloforma Dijo Celestia Pero no le importó Luego con su magia Queda un portal Y lo atraviesa Ah, listo Luego aparece Celestia En su forma normal Ah Celestia se da cuenta Celestia, 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 Celestia 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 se da cuenta De que estaba dentro De un bosque Así que se disponía No tenía mucho control De un hechizo Se disponía a hacer No hay una En el medio Se disponía a hacer Un hechizo Que decía Que viajaran A el castillo Dejo a Titef en el suelo Y se lamió los labios No será malo Si lo estreno ahora Jijiji Y acá empieza El verdadero tema De esta Si Solte Martín Para leer Ay, Dios No, pero a ver Celestia lo tiene que decir No, Dios No No Ya me vi Ya me vi Dijo Celestia No será malo Si lo estreno ahora Jijiji Dijo Celestia Y con su magia Baja el pantalón De Titef Oh, Dios Titef tiene 10 años Recuerden esto Es por eso que le decía Luego se agacha Y empieza a lamer Desde la punta Hasta la base ¿De qué? No De su pie No entiendo a qué te referías De su pie Obviamente Ah No, ok Empieza a lamer Vamos a pensar que es el pie Desde la punta Hasta la base Empezó Empezó a lamer Muy lentamente Tenía ese fetiche Si Titef aún estaba durmiendo Empezó a dar leves gemidos Al sentir la lengua de Celestia En su pie En el dedito gordo Celestia se detuvo al ver El dedito gordo Concha de la lora De Titef Totalmente ecto Obviamente subió un poco Desde la última vez Obviamente Ella empezó a bobear Puelta a baño Del dedito gordo Titef tiene 10 años Oficialmente Oh, Dios Ahora Celestia dice Qué incómodo que es esto Se lo dije Qué rico Dijo Celestia Y sin esperar más Empezó a chupar El dedo gordo De Titef Con gran velocidad Mientras que hacía eso Con su casco Empezó a flotar Su pierna Su pancita Su pierna Perfecto Es muy grande Pero solo está dormido Cómo será cuando esté despierto Pensó Celestia Y yo creo que el dedo gordo Va a seguir siendo igual Obviamente Un poquito más levantado Sin dejar de chupar El dedo gordo De Titef Y sin parar De mover su casco En su pancita Después Después de los 2 minutos Titef Inconscientemente Se Pateó 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 Se pateó En la boca En la boca De Celestia Ella se sorprendió Por la fuerza Con la que la pateó Sí Ella se sorprendió Por la gran cantidad De fuerza La gran cantidad De dolor Era tanta Que no pudo aguantar más Y el Fuerza Y la fuerza Salía de su boca De su boca Ella también Ella también había pateado Ella también Le había gustado mucho La pancita Claro También pateó Ella Sacó el dedo Sacó Ella sacó El Te lo gordo De Titef De su boca Y se lamió los labios Atopando con su lengua La fuerza Que tenían los labios Luego vio el casco Que usó Para frotar su pancita Y no lamió Me gustaría hacer Otras cosillas Pero no quiero Que se canse Cuando despierta De Celestia Luego volvió A poner los pantalones De Titef Y desapareció Junto con él A la dirección Del castillo Continúa ¿Y qué les padeció? Sin signo de pregunta Sin signo de pregunta Ahora sí ¿Qué te contestó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Le dije que fue fuerte Porque había muchos Fetiches con pies Oh sí Muchos pies Y pancitas 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 agitadas Y pancitas agitadas Eso fue el primer capítulo De la diversión de Titef Le chupó la poroma Lo que estamos diciendo Esta última Por si no había quedado claro Perdón Eso fue una pica No hacía falta ¿Se entendió bien? Ok No hacía falta Nico No, pero por la ropa ¿Qué sé yo? Nico veníamos bastante Tenemos que cuidar La mente de nuestros Radioescuchas Si alguien escuchó hasta acá Todos los episodios Ya no están bien Nosotros nos divertimos Pero tú sí que te pasas Bueno Eso fue el primer capítulo Muy bien A veces parece de raza Pero luego lees cosas De la meloide ¿Qué hacemos a partir de acá? ¿Borramos y no volvemos a hablar de esto? ¿No podemos hacer eso? ¿Borramos un episodio de la historia? ¿Saltamos directamente al siguiente? Bueno, terminamos acá con este Porque yo no voy a aguantar Todavía no más Yo creo que podés Vamos a chequear ¿Cuánto llevamos? Espera, pero quiero hacer Una cosa mientras Llevamos 47 minutos Está bien Vamos a hacer una cosa mientras tanto Dale Nosotros Lo trajimos De la muerte Y sería malo Era algo que no había que traer De la muerte Sería malo Desperdiciar el esfuerzo O sea, por el motivo que sea ¿Quién fue el que salvó esto? Señor Atom Ok, señor Atom No sé si agradecerte O no sé Pero sería malo Desperdiciar el esfuerzo Del señor Atom De guardar esto Lo vamos a terminar Esperá Yo digo Que lo sometamos a votación ¿Vos decís? Si los escuderos y escuderas Quieren escuchar más esta historia De pies y pancitas Manden vot Sí Avisen Manden vot Sí Al 720 Claro Dígan no Claro Qué sé yo Si no, no lo retomamos Pero es fuerte Es muy fuerte Si no está disponible En medio Ya fue Pero si alguien más Quiere saber Cómo continúa esta historia No es por un tema De que no lo queramos leer Sino porque no sabemos Dónde subirlo Porque decíamos recién De los chicos No lo van a dejar Subir a ningún lado Esto Esto en MLP Argentina No entra Ni a pan Y tenemos que transar Con los capos De ponis argentina Para que entre ahí Hola Ponis para todos Entra de una Así que por lo menos Ponis para todos Que ya no es ponis para todos Pero bueno, eso Y bueno Después habrá que ver Alguna fanpage De Twitter En España Sabés que no Sabés que no, hijo Sabés que no Porque para poder hacerlo Tenemos que ser miembros De esa página Y no quiero Eh, santo seguro Entrás Pones eso y te vas Es un viaje divino Es como subirte un bon Y tirarte un podio y bajarte Claro Perfecto Bueno, lo dejamos Lo dejamos a votación Bueno, eso fue El primer capítulo De la diversión de Titef Por Nicolás C1 André Ute Y Karma 6x61 Esperamos de corazón Que lo hayan disfrutado Espero con mi voz de corazón Que lo hayan disfrutado Ay, Dios